Llegaron las navidades y yo sigo despechado Luciendo los mismos trapas los que usé el año pasado Los novios soltando globos alegres y enamorados Los globitos del deseo tienen el cielo alumbrado Yo desciendo una escopeta aquí donde estoy sentado Pa' tumbar uno por uno de esos globos desgraciados Al ver que no soy feliz, lloro triste y amargado No soporto ver a otros felices y apasionados El gran amor de mi vida, el que hoy lloro demasiado Se fue y me dejó muy triste, solito y desamparado Tal vez que sus sentimientos tendrán a otro hombre abrazado ¿Quién sabe en cuál globo de esos entre tantos que han soltao? Quisiera que alguien me saque el corazón de un jalao Que pasara el treinta y uno bien sucio y en ratonao Atarraguele un anzuelo y los zumbabas boleao Y que aterrice en la jeta de un babo que esté hambriado Prefiero el diente a ese bicho que anda triste y despechado Mi corazón se lo jarte por ahí un bagre rayado Yo creo que soy más feliz en la boca de un rambado Vejezapo no es cajaro pero también es pescado O ensártelo en una puya o si no en el alambrao Para que los chiriguares se lo coman pellizcao Quiero un corazón feliz, no un corazón aporreado Alante los traqui-traquis corriendo bien asustado